Por ahí como que fue cediendo espacio a él. Sí, sí, Mendoza le había ganado su lugar y iba a ser el cuarto arquero y a veces uno también piensa más en la persona y en el jugador que los demás y bueno, nosotros habíamos tenido la posibilidad de charlar mucho tiempo, necesitaba jugar, no tenía espacio acá en Barcelona y bueno, tomó esa decisión y bueno, ojalá, como te dije antes, ojalá se vaya bien, ya es parte del pasado de Barcelona y nosotros trataremos de enchufarnos y hacer lo mejor con los arqueros que tenemos. Profesor, ¿quién será el cuarto arquero de Barcelona? ¿Para que el jugador pueda continuar o por lo menos le renueven el contrato y le den oportunidad en otro equipo? Él tenía contrato, él tenía contrato por un año más, simplemente él no estaba a gusto, él quería salir y tener un jugador que no esté a gusto es difícil para cualquiera, creo que nosotros tenemos el arco bien custodiado, creo que Mendoza es un gran arquero y bueno, Edithon iba a ser el cuarto, todo arquero quiere jugar y bueno, él tomó la decisión de pedir su pase, la directiva se lo dio y bueno, ojalá que le vaya bien, como le dije antes, porque es un buen pibe. Profesor, ¿quién viene o quién usted sugiere como cuarto arquero de Barcelona? Tenemos un arquero en Selección Colombia Sub-20, yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y un chico que viene con todos los procesos de selecciones es importante para tener, si teníamos cuarto, lo íbamos a tener de quinto, así que uno también tiene que proyectarse un poco más allá del futuro y bueno, esperemos que lo pueda hacer de la mejor manera y esperemos que la decisión que tomamos sea la mejor, sea la mejor para Morales porque se fue y sea la mejor para el terreno porque le damos la posibilidad de trabajar con nosotros. ¿Alcanza con el grupo, profesor, entonces para enfrentar los torneos que el Barcelona tendrá en el 2017? Sí, nosotros tenemos cuatro arqueros o cinco arqueros porque vamos a subir a otro chico que ha estado entrenando, que lo he visto, un chico que vino a prueba y esperemos que... ¿El arquero Lenin? Lenin, sí, yo lo he visto un mes y medio, estuve trabajando con él, tiene un porte muy bueno como para ser arquero, mide 1,90 y bueno, esperemos trabajarlo y esperemos que pueda estar a la altura de lo que es Barcelona. ¿Él va para la pretemporada también, Lenin? ¿Es necesario esas líneas ante la partida de Ordóñez o se necesitaba alguien con experiencia en vista de que tienen Copa Libertadores? Es lógico, se nos fue un gran jugador, un baluarte en esa posición como se lo fue a Anderson y teníamos que ir reforzando lo más pronto posible y bueno, esperemos que pueda llegar lo más rápido posible y se pueda adaptar rápidamente al grupo. ¿Qué otro puesto le gustaría llenar al campo técnico de Barcelona en lo que es este plantel? No, siempre hay cosas y carencias, lo que pasa es que decir dónde, qué posición hasta que no se dé es muy difícil y yo creo que por respeto a la cabeza del grupo que es Guillermo es el más indicado para poder dar esa respuesta. ¿Fue más importante la de Ayrton Morales? ¿Vas importante? Se fue, ahora ya es parte del pasado de Barcelona. Creo que él quería salir, él no estaba a gusto en el equipo y para tener jugadores a disgusto es muy difícil, yo creo que él hasta que estuvo con nosotros se portó espectacularmente bien, fue un profesional a carta cabal, lo hemos charlado, yo le he dicho que él necesita jugar porque ya tiene más de 21 años. ¿Esa es la causa por la cual él dice que se va porque no es tomado en cuenta y quiere jugar? Está bien, cualquiera quiere jugar y me parece lógico, simplemente él tomó esa decisión y esperemos que le vaya bien y esperemos que tenga lugar donde no lo tuvo con nosotros acá en Barcelona, él era el cuarto arquero acá en Barcelona y este año volví a ser de nuevo de arranque el cuarto arquero y bueno, la directiva también tomó esa decisión y bueno, hoy ya Ayrton es parte del pasado de Barcelona, hoy nosotros tenemos que enfocarnos en los arqueros que tenemos y tratar de que los chicos que estén abajo puedan formarse de la mejor manera y le puedan dar a Barcelona lo que todos quieren, que atrás de Vanguera, atrás de Lanza, atrás de Mendoza, vengan chicos que puedan ser el futuro de la institución. ¿Eso de lo de Víctor Mendoza lo deja tranquilo Víctor Mendoza que está ahí esperando su oportunidad también? Sí, sin lugar de duda, nosotros teníamos cuatro arqueros muy buenos, lástima que Mendoza y Morales son de la misma edad y aparte a Morales se le acababa el contrato el año que viene, entonces ya tener un cuarto arquero con 22 años me parece que no era correcto y es preferible subir a un chico que está en la sub-20 que va a estar en el sudamericano como lo es Terrero y poder formarlo y tratar de hacerle crecer en lo que uno pueda. ¿Habiendo trabajado, profesor? Yo creo que, a Terrero, yo creo que es un chico que ha venido en todas las divisiones juveniles, que lo hemos llevado la pretemporada pasada cuando fui a Masmeralda, Terrero fue con nosotros y lo hemos estado siguiendo continuamente durante todo el año, entonces se ha ganado la posibilidad de luchar luego que venga de la selección. ¡Gracias!